Bueno mi querida y hermosa gente como ustedes pueden ver Aquí pues vamos Aquí en otro nuevo video Pues aquí para el canal Aquí con todos los muchachones Aquí anda Brian pues Ahí anda Ronald Ahí anda Julio Ahí anda Coyo, Daniel Como lo quieran llamar Y aquí andamos En estos potreros Aquí Aquí vamos a ir topados de garrapata Aquí vamos a ir topados de garrapata Como quien dice Así es papá Así es papá Pase papá Pase papá ¿Qué pasó Ramiro? Vamos a cerrar el balso Mira ya va a ver Que no lo hacía Ramiro Vamos a ver la fuerza de runa Solo con un dedo Conejo, un conejo Conejo, un conejo No la agarran ahí chuchito Las dos te abrazan Aquí vamos con todos los de power Así es con todos los de power Venga a buscar Venga a buscar donde andamos Búsqueda de la joya dorada Búsqueda de la joya dorada Conejo, el conejo, el conejo Agarre el norte Agarralo pues Si lo agarras Poco recio Uy Mírame Tíratele por el cuello Ya lo agarras Nací vení Nací vení Nací vení Vení Venga 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 El conejo te va a dar Ah vos que te haces caso Es que entre los mismos Se hacen caso Hacen como conexión Ajá Entre los mismos Sí Mírame Este es pura Conacaste blanco Conacaste negro Conacaste chélico Vieron que tabliñeras Vieron un grito aquí Como tipo Bueno Bueno mi gente También Dándole la Información De que Dos integrantes Más vienen Para el canal Bueno ya están En el canal Que aquí tenemos Al gran Brian Y A coyote Que ya son Oficialmente Los integrantes Del canal Así es que Le vamos a echar gana Vamos a hacer lo posible Para entretener A los sucultores Para ir más adelante Exactamente Vamos a entretener al público Vamos a entretener al público Así es que mi gente Hoy si ya Este canal Mi gente Se va a prender Con todo Mi gente Este canal Ya vienen Vídeos Pero buenísimos Que ya están Aquí en mente ¿Verdad Brian? Así es Ya ahorita Mi gente Estamos que Al tres por uno Va Así es Como perrella Y todo Así es Ahorita mi gente Vamos a ponerlo Al tres tripe Mi gente Va pues También Jordan Ronald A ver que le pega Aquella vejiga ¿A cuál vejiga? Qué bonita Tu vejiga ¿Qué bonita vejiga? Torreta que tú subas ahí Niña de palo Niña de palo Usted es el grande Ajá Es lo malo Mira la gente Mira que anda poniendo Las cosas en los palos Pero no lo enfoques Alejandro No, no lo enfoques Rono Vámonos Ponga de chuña Ahí el rono Este es el gran coyote El gran petra El gran rono Aquí es la cueva Coyo Ahí es la cueva de coyote No hombre Aquí viene a comer La gallina Coyo Coyo Ajá ¿A quién le anda robando Gallina ya? A quién le anda robando Un montón de gallina Están desapareciendo Coyotes En manada La están llevando Ajá ¿Qué vas a decir? Hable Coyo para siempre Yo soy gran futbolista Ajá Estos de contas Me conocen por mi delusión ¿Quieren Quieren correr un poquito? Quieren correr un poquito Quieren correr un poquito ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Ey, papá ¡Vapá, jóvenes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, amigo! ¡Qué susto me has pegado, viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Caracoles, amigo! ¡Ey, qué rico! Baja, acá te pongo Yo pensé que me debiera espanar La vi ahí, vos ¡Ey! ¡Ey! No, pues es que no hay que ir allá Vos, porque necesitas espanar Y llevarlos con No, pues ustedes están espanar No, hombre, Esos espanales Si no te quitan la ropa No estás a gusto No, no te quedan a gusto No, pues lo ve No, pues vos No, es que ahí está ese, ve ¿Dónde? Ese de ahí en ese palo Ahí está uno, ve ¿A dónde? Ahí, ve Ah, ya lo vi Ah, chiquito Ajá ¡Va! ¡Y, cabal! ¡Ay, sí, corra! ¡Cariquen por su camino, jóvenes! ¡Ay, liciné, liciné! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Este es Julio ¡Ay, qué te pasó! ¡Renco termina! Es que mi llena es muy delgada de estampo Ya, ya vamos a comprar chancla Ya, y ahora No, y estas lisas andan llaves Una de llaves ¿Ves? Llave enterrada ahí en la carita Ah Estas ya tienen tiempo que las ando Es bochadán ¿Verdad que ya tiene como dos meses que juega? ¿El qué? Este, el cabo de año yendo el año julio No, no Ya bastante ¿Verdad que sí? Vaya en ese día la compré ¿Verdad pues? Y puro guachimol Mira, Julio, te ves dos colores ¿Cómo se llama espina? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Vos decís que es guachimol leyna? No, es que esto no es de guachimol ¿Y cuál es? Ese es espina blanco Ahí está la guachimol Ya la guachimol no, ¿verdad? Uy, una culebra Allá, ve Allá había de guachimol Allá había de guachimol ¿Verdad? ¿Cómo son? Sí Ey, esas sí duelen Esa es el puyón que te dejan Nada Trate ahí, no la muevas bastante Puro saite Ey, ese al puyón duele A los días Roja y madura Aquí ya no se falta el tren de fútbol Mira mi gente Por eso aquí en El Salvador se usan de estos sapos Estos son cuatro por cuatro Estos son dos por dos Aquí te van a quedar atrás Tratando una carrera Mira el culo Díazle, díazle Díazle que compres allinita Ah, pero pase Ah, eso no me ha importado Ey, ey Ya ve Estás echando Mira la caja Mira la allina primero Si, ese palito, mira, ve Ese palo Aquí estaba el puente, ve Ah, ahí está el palo Ahí está el palo, ahí está el puente El puente Y aquí ya se lava uno de los pies para que, mira Siga con su recorrido Filtrala Julio Intenta tocarla a ver si, 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 si ¿Qué te parece algo así? Está positiva Está positiva Cachilín Y no son chacalines, no que es un cachalín Mira, yo lavándome los pies y los vengo a montar Ese, 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 ese Así no prospera El Salvador Sí, así se va a quedar Fíjate, Abraham Hay que adaptarse mejor Y aquí, y aquí ¿Y qué andamos? Aquí Perdida Andamos perdida Perdido Perdido Aquí en El Salvador No se buscan Los moscos Entradas Aquí uno las hace Ah, no, pues sí En El Salvador Los gordos no pueden pasar en el cerco Eh, Julio, ¿tendrá la cámara? Ah, sí, hombre Bien, ¿qué el pe? Se queda quedada sin ¿Quién nos va a estar a pasar eso? Eh, hay que quitar buzo Bicho Ah Buso Yo la detengo con un brazo La vaca La vaca Mira que el ya se le va a reventar y va a ser Mamá, moloso Una tirapan caliente Mira, mira, mira ese bicho Mira ese bicho Anda, bello, pues es que de veras Los chuchitos Bueno, aquí vamos Ya pasamos la frontera Ese es el muro que ha hecho el presidente Este es mi ganado La que no me escribe Todos los ganados que no me escriben Cuando conseguí novia me fue todo el ganado No No Eso es para... ¡Alexander! ¡Ey! No, no, eso es para... ¡Ay! Falsa alarma ¡Ay, vea! ¡Ey! Macarrona anda de rojito Mira como se quedan raras para acá Miren, bebé Bueno, mira, falsa alarma, mi gente hermosa Este es el ganado ¡Ey! Mira aquella vaca, bebé y para qué va corriendo pues apuraste ya donde vienen todos si como le dije que volvieran yo quería unas cuatro pero vienen todos gran poder es una bromita mi amor démosle démosle sigamos ahí por dónde lo llevas vos ahí por dónde vas es que más abajo se mete uno porque allá está el palo del canfoel mira vieron el sumatón que le pegó ronda mire 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 hasta que te lo siguen el año de noche y cuyo ya vos te sigue pero esto lo vamos a decir en el otro en los que van a estar pendientes van a ver el siguiente van a ver esa niña que la captamos en una foto ayer se la captaban en una foto en la escuela y gracias a alguien que lo dijo estábamos ayudando a don Chay barriando la escuela y de repente nos fuimos para los baños a tomarlo ellos yo también me dije ellos posándose en la foto ellos posándose en la foto así pero los que no vieron lo que estaba detrás en un video se los mostramos subiendo mi panza puso coño en el estado subiendo mi panza puso coño en el estado y después le mandan a avisar lo que vieron atrás y cuando le dijeron que era eso muchachos pero nadie se dio cuenta babo no bien dicen que son las cámaras alcanzan a captar esas cosas ay pero bien ay pero cabale en los baños hueva babo porque nosotros andábamos haciendo limpieza ahí en la escuela babo coño 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 nosotros haciendo limpieza andábamos babo y ya coño subió la foto andaba haciendo limpieza y posándose con una foto para que lo vieron ahí la prima la tía no es que coño si se toma fotos cuando andaba en un lugar y tantas videos andaba tomando cuando vamos fuera de cámara así va con el teléfono aquí con los camaradas es el influencer del salvador este es el influencer del salvador andamos un soldadito aquí mira nos anda agachando dijo que no pues si va a grabar vos vamos a probar un boladito este rato dijo que tienes que ir amaestrando este vos también si si mira ahí para abajo donde vas a dar las uñas trabadas en una peña si es hoy viéndome si vayas viajando ahí que salgan todos aquí exactamente vamos a ver mi primo dijo que aquí vamos primazo mira pues viste que quiera aquí andamos viendo los terrenos porque Ronald ya nos acuerda se cuide de vacaciones amigos míos este es el pedazo que le voy a regalar a Ronald todo este pedazo es tuyo mira Ronald ustedes ya se fijaron en algo ahí nosotros salimos a caminar y agua nos traemos bien bayunco venimos a confiar que la sequia pasa estos miedos de vacas quieren tomar algo es algo algo es algo algo es algo la cosa no es morir por favor no morir pregúnteme yo me he muerto dijo que el cuantas veces nos he tomado agua de quebrada y como aquí agua natural dijo así si es que el agua se filtra pues pues si ya cuando llega donde uno ya yo los caballos tengo más miedo que a la vaca pues aquí los amaestros yo ya tienes miedo al garañón si estamos en uno aquí a dos mejucos para hacerles planearlos vamos a ver por donde vamos coyotes usted va a ir dirigir también ajá ahorita mi gente vamos para allá miren pero donde se miran aquellos pueblos pues ah vamos para el establo si y bueno regresamos en el próximo video mi gente bendiciones llevamos aventura mi gente aquí la foto que vamos a enseñar